Son miles de quetzales los que empresarios desembolsan cada mes. Sí, y esto obviamente es para el pago de la extorsión. Aquí le tenemos detalles. Las extorsiones se incrementan en el transporte colectivo, tanto que las cantidades sobrepasan un salario mensual de algún guatemalteco. Creo que se les presenta a pilotos y ayudantes del transporte colectivo y también a usuarios que han salido perjudicados, muchos de ellos heridos por balas perdidas, en estos ataques que se han dado sincronizados de bandas o estructuras delincuenciales dedicadas a la extorsión. Ya desde hace varios días tenían la amenaza a ellos, me refiero a pilotos y transportistas de la Ruta 21, 22 y 23, de ataques, que si no pagaban una cierta cantidad. Luego les entregaron los teléfonos y les continúan el asedio y les están exigiendo 250 mil quetzales mensuales por dejarlos, entre comillas, trabajar. El problema acá es que los grupos o clicas se manejan territorialmente y donde pasa el autobús, en la ruta, ellos tienen que pagar ciertos territorios o varias clicas. Hoy están con un tercer grupo que está cobrando los exigiendos de este monto y a los otros ya les están pagando. Los usuarios también son afectados cuando usan el servicio. Bueno, nosotros recibimos denuncias diariamente de mínimo 15 a 20 asaltos en las unidades que se conducen precisamente en esa calzada San Juan para el milagro. Es lamentable ver que no hay una reacción inmediata de parte de la Policía Nacional Civil, a pesar de que ellos conocen ya, hemos hecho saber cómo van vestidos, cómo son los delincuentes, las características de ellos, pero aún no miramos capturas. Esperamos de que en las próximas horas se haga un exhaustivo registro para que estos delincuentes caigan en manos de la justicia. Ambos coinciden que si las autoridades no prestan atención a los hechos, la delincuencia se apoderará de esta región. La problemática continúa y no se ve una solución porque los pilotos no quieren laborar si no se garantiza su seguridad. Y por supuesto que aquí en Telediario le mantendremos informado de esta historia que se ha convertido en noticia, principalmente la ruta 21 y 22. ¡Gracias!